Quienes ingresaron a Colombia con esta situación pero acudieron a los diferentes censos programados por el Registro Administrativo de Población Migrante, cuentan con el permiso especial de permanencia que les otorgó el Gobierno Nacional. Asimismo, se formalizó su estadía en Colombia y ahora pueden trabajar en condiciones legales. Tienen derecho a las prestaciones de ley gozando de beneficios en salud y educación. Hace unos días en Barranca Bermeja se adelantó el censo a 1.933 venezolanos. Según el informe entregado por la personería, estas personas además de tener asegurados los beneficios ya mencionados, tendrán algunos nuevos privilegios que mejorarán sus condiciones de vida como son abrir una cuenta bancaria, contarán con un sistema de salud en el cual contempla su afiliación al sistema y la inscripción de su núcleo familiar, eso siempre y cuando figuren como registrados en el censo. La Secretaría Local de Salud señaló además que aquellos migrantes que no acudieron al censo por miedo a ser deportados, el Gobierno Nacional también los acogió y autorizó su atención de urgencias en los puestos de salud y en el Hospital Regional del Magdalena Medio.